Hola, yo soy Kaos y bienvenidos al Estudio Catastrófico. En el canal Historia acaban de estrenar una serie que se llama 12, la historia desde las estrellas. Básicamente son 6 episodios de 50 minutos en el que hablan sobre cómo los astros han influido a la humanidad a lo largo de su historia. Por ejemplo, yo ya he visto el primer episodio y habla sobre cómo los astros afectaron a la cultura egipcia, a algunas creencias cristianas, a la noche de Halloween, etc. Y si yo tuviera que hablar sobre la influencia de las estrellas en el arte, ¿quién mejor que Van Gogh para hacerlo? Probablemente haya alguien mejor que Van Gogh, pero como el vídeo lo hago yo, he decidido Van Gogh porque es el que me gusta a mí. Para ponernos en contexto, el primer hijo de los padres de Van Gogh nació muerto y un año después, el mismo día, nació Van Gogh y le pusieron el nombre que le iban a poner a su hijo muerto. Esto fue el 30 de marzo de 1853. Como siempre, no me sé ninguna fecha, las tengo que leer. Van Gogh comenzó trabajando como comerciante de arte, pero le despidieron, luego estudió teología, pero al año dejó la carrera y después trabajó también como auxiliar de maestro, pero le suprimieron la paga que tenía. Vamos, que fracasó estrepitosamente en todo. Así que dependía económicamente de su hermano Theo, que era cuatro años más joven que él y que es con el que se carteaba constantemente, por eso el famoso libro de cartas a Theo. Van Gogh hablaba muchísimo sobre el arte del pueblo para el pueblo, por eso las figuras de su cuadro siempre son personas anónimas o campesinos o lo que sea de la calle. Y los pinta dándole la importancia que tenían antes los héroes de la mitología y de la historia, pero siendo campesinos y gente del pueblo. Que Van Gogh era muy socialista. Tuve una aventura con una italiana que se llamaba Agostina Segatori, creo, y que era modelo para artistas, pero que al final terminó regentando un café. En 1888 se mudó a Arles y estuvo como medio año sin relacionarse con nadie, porque era el pelirrojo excéntrico raruno que casi no hablaba, no sé qué. Pero cuando empezaba a relacionarse con la gente siempre hacía retratos de ellos y un dato muy curioso es que nunca hizo un retrato de su hermano. Y aquí empieza lo importante, Van Gogh se obsesiona con un problema que ya estaba presente en muchos otros artistas que era ¿Cómo pintar o plasmar la noche? Es decir, ¿cómo representas la oscuridad mediante el color? Porque el color nace de la luz, entonces ¿cómo utilizas el color para representar lo opuesto que es la oscuridad? Se obsesionó tanto que durante media semana estuvo durmiendo de día y por la noche se iba al café a pintar. Uy, ha pasado un fantasma. Pero no se limitó a pintar interiores. De hecho, pintar al aire libre era algo que se empezó a hacer en el siglo XIX. Pintar con luz artificial era muy típico del barroco, pero pintar al aire libre por la noche y con luz artificial se supone que es una invención de Van Gogh. También os digo que relacionar la noche estrellada con los astros es bastante fácil, pero hay cuadros que aunque a priori parece no tener ninguna relación, la tienen. Por ejemplo, uno de los episodios de la serie esta que hablaba al principio de 12 de la historia desde las estrellas es sobre las meninas que aunque al principio parecen no tener ninguna relación con los astros, sí que la tienen. Entonces en el documental hablan, por ejemplo, de mensajes ocultos en el cuadro o de que fuese un talismán hecho para la familia real. En fin, muchas movidas. Pero os vais a enterar mejor si veis el documental. Y volviendo a Van Gogh, algunos estaréis pensando, vale, Kaos, ¿y qué pasa con Gauguin? Gauguin trabajaba también con el hermano de Van Gogh, con Theo, que era el galerista de Gauguin. Y en ese momento Gauguin estaba en la quiebra. La cosa es que Van Gogh admiraba a Gauguin. Entonces le dijo a su hermano, oye, Theo, ¿y si le dices a Gauguin que se venga a vivir conmigo y así puedo ser su alumno? Pero a Gauguin no le hacía mucha gracia lo de irse a vivir con Van Gogh. Pero bueno, al final tuvo que acceder porque hasta la pobreza. Y pasó lo inevitable, que Van Gogh y Gauguin chocaron. Porque eran personalidades incompatibles. O sea, Gauguin era como súper reflexivo y racional y Van Gogh era muy impulsivo y muy impaciente. Entonces, de hecho, hay un escrito de Gauguin que dice... Desde el momento en que quise marcharme, se puso tan raro que apenas me atreví a respirar. ¿Usted quiere irse? Me dijo. Y al contestarle que sí, arrancó un pedazo del periódico y me lo dio. Allí ponía el asesino a huido. En plan, el asesino a huido. O sea, como llamando a asesino a Gauguin en plan, asesino de mis sueños. Es que Van Gogh era muy dramático, también os digo. La cosa es que a pesar de todo, Gauguin no se fue de la casa porque Van Gogh cada vez estaba más loco. O sea, su enfermedad mental cada vez iba en aumento. Entonces, Gauguin le daba penilla porque era como, tío, tengo que quedarme a cuidar de este pobre hombre que tiene ataques y depende de mí, ¿sabes? Pero una noche Gauguin se fue a dar un paseo y Van Gogh le siguió en plan, no me fío de ti porque sé que te vas a escapar o cualquier cosa. Y le siguió con una navaja de afeitar en la mano. Entonces Gauguin le dijo, tío, relájate, ¿sabes? Que no me voy a ir a ningún sitio. Y Van Gogh volvió a su casa tal y Gauguin dijo, me voy a ir a un hotel porque igual este me mata, ¿sabes? El chalao. Así que se fue a un hotel. Y a la mañana siguiente Van Gogh se había cortado la oreja, había ido con la oreja aportada hasta un burdel, se la había entregado a una prostituta y luego había vuelto a su casa y se había dormido como si no pasara nada. Le dieron el alta pero empezó a tener manías persecutorias y tuvieron que volver a ingresarle. De hecho, la segunda vez que ingresó ya lo hizo por voluntad propia. Le diagnosticaron epilepsia y entre un ataque y otro estaba lúcido. O sea, entre un ataque y otro hacía un poco de vida normal, en plan, podía irse a pintar y a leer y tal afuera. Durante su internamiento el ciprés se convierte en un motivo, o sea, en su foco de interés, ¿sabes? Decía que era como una lengua de fuego que subía hacia los cielos y tal. De hecho voy a leer lo que opinaba. Decía, Que en parte lo entiendo, ¿sabes? A mí me flipan los cipreses. Fue también aquí cuando pintó su famoso cuadro de la habitación que él decía que tenía que ser, que transmitir tranquilidad y tal. Y lo último que transmite es tranquilidad, porque está... Esos colores, ese suelo que está como inclinado en plan que parece que se va a caer todo con los muebles y los cuadros torcidos. O sea, no. Tranquilidad no Van Gogh. Obviamente no digo que el cuadro sea malo, sino que es aquí cuando ya empieza a notarse el... Como afecta su enfermedad mental a su obra. Y un dato curioso, la próxima vez que alguien os diga que Van Gogh no vendió ningún cuadro en vida, decís que eso es mentira. O sea, no vendió muchos cuadros, vendió muy poco, pero luego vendió. Fue aquí mientras estaba ingresado cuando Anna Bach... ¿Anna Bach? ¿Anna Bach? No, Anna Bach. Anna Bach compró la viña roja por 400 francos. Es decir, que vendió poco, pero luego vendió. Al final salió del manicomio, vivió con su hermano y su familia, y luego vivió durante 70 días con el Dr. Gatchett. Y durante esos 70 días pintó 80 cuadros. O sea, más de un cuadro por día. A Gatchett le encantaban sus obras hasta el punto de que le hizo un par de encargos, así que por fin, por fin, alguien valoraba el arte de Van Gogh y le entendía a nivel artístico. Pero, siempre hay un pero porque este hombre no... Es que pobrecillo, qué lástima. Cuando le empieza a ir bien, que ya tiene a alguien que le valora y que le compra cuadros y tal, resulta que su hermano le va fatal. Y Van Gogh se siente horrible porque es como, tío, a mi hermano ahora le va mal. Yo estoy siendo una carga porque dependo económicamente de él. Y al mismo tiempo se peleó con el Dr. Gatchett, que era el único ser humano con el que se relacionaba en ese momento, ¿sabes? Todo mal. Todo mal. Y por eso el 27 de julio de 1890, Van Gogh se va al campo cuando está anocheciendo y se dispara en el pecho. Bueno, no se dispara muy bien porque no murió hasta dos días después en su casa, en brazos de su hermano. Es un final súper agridulce para un vídeo, lo siento en el alma, pero es el final que hay. Y esta ha sido mi interpretación de la noche estrellada de Van Gogh. No tiene nada que ver mi estilo con el estilo de Van Gogh, así que ni siquiera se os pase por la cabeza pensar que he intentado superar el estilo de Van Gogh porque no, o sea, es que no le llegó ni a los... Vamos, no quiero ni comparar. Y si os interesa el tema, recordad pasaros por el canal de Historia para ver la serie de 12, La Historia desde las Estrellas. Tenéis todos los enlaces en la descripción, como siempre. Y nosotros nos vemos aquí el próximo martes. Adiós.